Porque hay que ver cómo se configura, cómo se elija el presidente. Hay una primera vuelta donde sí, tiene que alcanzar el candidato X, el que sea, los 176 votos que decías. Pero luego hay una segunda votación donde una mayoría simple le vale. Entonces ahí sí que puede ser la baza de Pedro Sánchez, porque con solo Podemos no llega, pero con otras fuerzas sí que va a llegar. Por ejemplo, yo estaba aquí ahora haciendo cuentas y sin contar con Esquerra Republicana, que yo creo que será el apoyo que quiera evitar, pues se quedan 174 o 175 diputados. Entonces, pues negociará, tratará creo yo de negociar con Esquerra una abstención. Y aunque tenga el voto en contra de todo el bloque de derecha, de Vox, Ciudadanos, Partido Popular, pues puede ser que por mayoría simple salga elegido como presidente. Yo creo que también se abre en España un tiempo de que por primera vez puede que tengamos un gobierno de coalición, algo que nunca hemos tenido, y que el resto de fuerzas minoritarias, coalición con Podemos, el resto de fuerzas más minoritarias sean apoyos puntuales que tendrán que negociar poco a poco. No creo que vamos a esperar una gran coalición tipo Alemania, un programa de 176 puntos de acuerdos.